Buenos días, mi nombre es Polandia Romero Prada, soy del grado 11, y hoy les vengo a hablar sobre Emily Green Balch. Emily Green Balch nació el 8 de enero de 1867 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y murió el 9 de enero de 1961 en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Fue una académica, escritora, sindicalista y pacifista estadounidense. Ganó el premio Nobel de la Paz en 1946. Reconocimientos. Se graduó en 1889 y en 1913 se convirtió en profesora de Economía y Sociología. En sus 20 años como profesora en Wesley, buscó inspirar a sus alumnas para que reflexionaran y lucharan por la mejora de las condiciones sociales. Durante la Primera Guerra Mundial ayudó a fundar la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad. E hizo campaña contra la entrada de Estados Unidos en el conflicto armado. Obras. Entre ellas están Occupé Haití, The Miracle of Living, entre otras. Se caracterizó por luchar por la paz. Ganó el premio Nobel por haber llevado a cabo el mejor trabajo en pro de la fraternidad entre las Naciones Unidas, de la abolición y la reducción del armamento, la celebración y fomento de conferencias de paz. Luchó por el sufragio femenino y contra los prejuicios sociales. Con la Primera Guerra Mundial empezó su trabajo por la paz. Presidió la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Así de importante porque Residió el premio Nobel de la Paz en 1946 junto a John Raleigh Mott por su labor en la Primera Guerra Mundial. Cuando ayudó a fundar la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad. E hizo campaña contra la entrada de Estados Unidos en el conflicto armado. Cuando la Liga Internacional de Mujeres para la Paz se vio con dificultades financieras, Emily donó su parte del dinero del Nobel de la Paz para la Liga. Durante el tiempo de guerras, ella ayudó de una u otra forma con muchos proyectos de la Liga de las Naciones. Entre ellas, el desarme, la internalización de la aviación, control de drogas y la participación de los Estados Unidos en los asuntos de la Liga. En 1926 participó en una investigación sobre las condiciones en Haití y editó y escribió la mayor parte de Occupy Haití en el informe del comité. Frases célebres Nunca más las mujeres pueden permitirse creer que no son responsables porque no tienen poder. La opinión pública es poder. El sentimiento fuerte y razonable es poder. La determinación, hermana gemela de tener fe o visión, es poder. La tecnología nos da las facilidades que disminuyen las barreras del tiempo y la distancia. La industrialización basada en la maquinaria, ya que se refiere como una característica de nuestra época. No es más que un aspecto de la revolución que se está forjado por la tecnología. Y la última es, en la enumeración de estas tendencias que hacen de un mundo nuevo, no hay que olvidar la evolución del pensamiento religioso o espiritual. Y el sentimiento de la humanidad, donde también sentimos una fuerte tendencia unificadora. Muchas gracias por su atención.